La provincia de Borona, Santiago, recibió más de 6.000 visitantes durante el feriado de carnaval, un número mayor al de 2014 que fue de 5.000. Varios eventos concentraron a los turistas, uno de ellos fue la elección de la reina de la huayuz y la canela, en donde se disfrutó de la belleza de la mujer macabea. El cantón Taisha también vivió un feriado diferente, con su carnaval intercultural y mega diverso, donde se destacó las costumbres y tradiciones de los pueblos shuar y achuar. Shuar, achuar y pueblo mestizo, estamos integrados en un solo objetivo para buscar el desarrollo de nuestro pueblo. De esta forma la fiesta carnavalesca se la vivió en los 12 cantones de Borona, Santiago, una fiesta tranquila, llena de agua y espuma. El sistema integrado ECO 911 laboró al 100%, manteniendo la vigilancia en toda la provincia con 51 cámaras de seguridad, coordinando un total de 625 emergencias. El 64% de las alertas correspondió a la Policía Nacional, seguido de Salud, con el 18% de emergencias atendidas. Tenemos tiempo previsto de recibir la información de tres minutos, inmediatamente se envía la llamada a la institución que ha sido asignada para el auxilio. Además, la Policía Nacional, acantonada en la subzona de Borona, Santiago, realizó un total de 46 operativos de control vehicular y 21 operativos por el feriado de carnaval. Entre las principales novedades continúan las labores de búsqueda del cuerpo de una menor que desapareció en los ríos Cubies y Cuchipamba, parroquia Lideal, Cantón, Gualaquiza, donde seis elementos del grupo de intervención y rescate, ocho bomberos y 11 efectivos de la Brigada 21 Cóndor de las Fuerzas Armadas del Ecuador, realizan las operaciones de búsqueda y rastreo. El guir, el día de ayer, hizo un barrido completamente con un bote y con buzos. El feriado de carnaval en Borona, Santiago, registró dos personas fallecidas, lo que significa una reducción notable en comparación con el feriado de fin de año y Año Nuevo, donde se registraron 15 personas fallecidas. Robinson Rodríguez, Inunque, Ecuador TV, su televisión pública.